Hola amigos de Youtube, en este video vamos a realizar una especie de sobrecarga a Windows 7, usando varios métodos. El primer programa que vamos a usar es Paint. Probaré con el mismo código que usé en otros videos. En un primer momento parece todo normal, con algo de lentitud a medida que se cargan las nuevas instancias del programa. Ahora comienza a abrirse bruscamente, afectando a otras zonas de la interfaz como la barra de tareas. Ya de por si, comienzan a aparecer mensajes de error indicando la poca memoria disponible. Realmente, es imposible poder controlar esto. Ni siquiera con Alt F4 puedo detener el procedimiento. Mientras acelero el video, ya así no esperamos tanto por el resultado. Parece que así se queda. Bien, ahora seguimos con el explorador de Windows. Al igual que en Paint, empezamos a notar que el sistema se va enlenteciendo de a poco. Y ahora ya comienza a afectar al comportamiento interno de las ventanas. Ya finalizó, veamos en detalle el resultado. Para esta ocasión, tan solo afectó a algunas ventanas, que le faltan ciertos elementos. Y la falta de estilos visuales, por la carga de rendimiento. Vamos con otra más, la calculadora de Windows. Esta vez, lo abriré mil veces. No se abre ninguna ventana y ya aparece un mensaje de error. Ahora sí. Las calculadoras en un primer momento se muestran estáticas. Esperemos un poco a ver qué puede pasar. Y ahora Windows va de nuevo a la acción. Personalmente, ahora se ve más impactante que antes. Los elementos de la interfaz se dispersan por doquier. Y al igual que en Paint, no es posible realizar ningún tipo de interacción con el sistema operativo. Un minuto después, deja de aparecer, y se queda de esta forma. Y como me quedé sin ideas, vamos a realizar de nuevo la creación masiva de usuarios que hice en el anterior video de la misma temática. Esta vez voy a cambiarle un pequeño detalle al principio, ya que le pondré un temporizador de unos milisegundos, para que vaya un poco más lento. Esto me permitirá poder mostrárselo sin que se cuelgue de manera brusca. Voy a irme a la pantalla de logueo, para ver los usuarios creados hasta el momento, que ya deben ser unos cuantos. Pues si, son bastantes ya. Voy a seleccionar uno y aplicarle alguna que otra configuración. Ahora entraré a una de las nuevas cuentas, a ver que sucede. Hasta ahora, todo normal. Se crea la carpeta de usuario y todo. Voy a volver a ejecutar la secuencia de comandos, ahora sin el temporizador que les había comentado. Así se acelera la creación de usuarios. Ya empezó a afectar al sistema interno. Ya empezó a afectar al sistema interno. Como ven, ya no puedo manipular cuentas en el panel de control. Y bien, lo dejo hasta acá. Espero que te haya gustado este video. Si es así no olvides comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.